Hola, buenas tardes, muy bien, pues contarles esta situación que no es nueva, realmente ya hace más de una semana ellos y otro grupo de habitantes de otras colonias hicieron algo similar y es que no solamente Soyapango, son varios municipios los que están señalando tener muchos problemas con el tema del agua, sin embargo hoy fue habitantes de algunas colonias de Soyapango, como ya decía, quienes se concentraron para exigir que se les dé el agua. Rosa Ventura nos cuenta lo difícil que se le hace poder realizar sus tareas cotidianas del hogar. Llevar un cántaro, llevar la manguera a la cancha, ir a jalar agua con una manguera ahí, pero el chorrito chiquito solo es a los tres viajes, solo para tomar y para el oficio tengo que esperar que llueva, porque como ahí solo aire, de hecho el chorro no cae el agua. Y es que asegura que además que no les cae agua, el recibo si les llega puntual e incluso recargado. Yo de mí no bajan las pipas, por la calle Piedrosa que está ahí, no bajan solo arriba, en la colonia, como yo vivo en la Martínez y yo ando con olor de pie y a mí me duele cuando yo me pongo cargue en la cabeza, por eso yo no puedo jalar agua así, pero mi moda los toca jalar agua más. Esta es la situación de cientos de familias de Soyapango que este miércoles decidieron concentrarse frente a la estación del Citrán de este municipio para protestar. Tenemos una gran deficiencia como Soyapango, de las distintas colonias de Soyapango no tenemos agua, estamos bien reaccionados y por eso estamos acá denunciando, porque sí, Soyapango quiere agua, no quiere la medicina amarga, queremos agua. Ellos dicen tener temor que esta irregularidad en el servicio tenga un objetivo de fondo. Hemos dado cuenta nosotros de que están queriendo desestabilizar a Alanda para luego tener la intención de privatizarla. Bueno, esta situación se manejó de esta forma pacífica y sin afectar el tráfico vehicular, sin embargo los habitantes dijeron de que si no se toman medidas y si el gobierno no les presta atención, pues no les quedará más que tomarse las calles y eso sí generará problemas.